¿Qué le parece esta salea? ¿Qué le parece esta imagen de fondo que recibe diariamente a directivos, docentes y alumnos que se desempeñan y que vienen a dar clases en el Instituto Pío XI y que quienes habitualmente caminamos por la costanera nos deleitamos con esta vista? Gracias a su rector Daniel Balbi, que hoy nos permite grabar simplemente corrientes desde este lugar. Primera nota, el último jueves el Senado de la provincia de Corrientes retomó sus jueves culturales con un popurrí de expresiones artísticas que ya le mostramos, primera parte de este material. La casa vive nuevamente cultural y artísticamente, ese es el lema, todo el mundo preguntaba por qué la casa vive y porque todo este tiempo que estuvo en restauración, por lo menos durante esta primera etapa que lleva este proyecto, es una restauración histórica después de tanto tiempo. Nosotros ya quisimos dar la apertura para que comencemos a darle vida cultural como en todo este tiempo, primero del ciclo del Senado también es cultura, acostumbramos a la ciudadanía. Al pensar en este tema de la juventud rápido, dije bueno, qué cosa es esto de la vida, que es una unidad de medida, porque la juventud es una unidad de medida, uno es o más joven o menos joven. La palabra viejo no existe. Y entonces empezamos a trabajar ese concepto, el concepto del tiempo y de la vida. Y fueron surgiendo artistas, nombres. Es así como aparece Jessica Moreno que habla de la muerte, es así como aparece Wally Sandres que habla de la emoción y también Guadalupe Morlio que con sus pinturas retrata lo que es la personalidad del ser humano. Y eso me cerraba como una muestra más que interesante, tocando paradigmas de esto que llamamos vida. Ir reanudando este ciclo que dimos en denominar hace tres años atrás, el Senado también es cultura. Una posibilidad cierta para que valores que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestra cultura, se hagan presente aquí, en este lugar, de puertas abiertas. Y una oportunidad para muchos artistas talentosos que tenemos en el interior y aquí en la capital para que también puedan hacernos conocer sus obras. Numeroso público, esto es lo que nos obliga y nos motiva para seguir adelante. Así que estamos doblemente contentos, motivados, orgullosos de esto que empezamos hace tres años atrás y lógicamente de la convocatoria exitosa que tenemos. La gloria de los Padres, 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 Padres. ¡Gracias!